Que venimos con toda la buena fe para poder aportar todo lo mejor de nosotros, lo mejor de una sociedad poblana que necesita ser reconciliada, que necesita ser reorientada hacia un rumbo que finalmente sea el del progreso, el del bienestar y el de la pacificación. Los necesito para hacer una gran campaña, los necesito para poder construir el pueblo que soñamos, el pueblo del que hemos hablado, pero necesito a todos, necesito a todos y cada uno, a todos los sectores y segmentos sociales. Yo no soy hombre de élites, yo no soy hombre de privilegios, soy un hombre de vida ordinaria, de vida normal. Así me mantendré durante la campaña y si el voto popular me favorece como servidor público, siempre en contacto con la gente. Mi compromiso es renovar la vida pública en el Estado, mi compromiso es reorientar el rumbo que en Puebla se ha desviado. Bueno, vamos a pacificar Puebla, pero vamos a pacificar encontrando los cauces de buena convivencia, nunca de impunidad, buena convivencia. Hay que acreditar que en Puebla la política sirve, hay que acreditar que en Puebla la política puede ser una actividad que sirva para conseguir el bien común. Al poder público hay que quitarle la frivolidad, la faturidad, la fantochería. Hay que hacer del ejercicio del poder público algo útil, algo cotidiano, algo humano. Nunca más el poder para hacer el mal, nunca más el poder para el espionaje, nunca más el poder para beneficiarse. Hay que hacer de la vida pública el mejor experimento de la vida social.